El Real Madrid se impuso al Granada por 9 goles a 1 en el Santiago Bernabéu en el duelo correspondiente a la 29ª jornada de la Liga BBVA. Un Madrid que se ha marcado como objetivo ganar todos los partidos que quedan de Liga para batallar por el título ante un Granada que encajó un severo correctivo. El equipo de Abel se llevó una goleada tremenda y se queda anclado en la zona baja de la clasificación con 23 puntos. Esa fue la primera oportunidad del Madrid de Karim Benzema. Replicó el Granada que no estuvo mal en los primeros 20 minutos con esta oportunidad de Robert Ibáñez. Todo nace de un error, de una falta de entendimiento entre Casillas y Marcelo. Y el disparo demasiado cruzado del hombre cedido por el Valencia. Sin embargo iba a comenzar a carburar el Madrid que en esta acción iba a marcar el primero de los 9 goles. ¡Lo marcaba Gareth Bale! Superaba la marca del zaguero del Granada. Encaraba y superaba también a Oyer. Y acababa marcando a portería vacía su 13º gol del curso. Era el galés, era Gareth Bale el que abría el camino hacia la victoria del Madrid. Un Madrid que a partir de ahí fue un vendaval. Y sobre todo Cristiano Ronaldo. Un Cristiano que en esta acción iba a marcar el primero de los 5 goles. En el minuto 30º marcaba Cristiano el 2 a 0. Un Cristiano que con su repoker de goles ante el Granada ha marcado por vez primera a lo largo de su trayectoria deportiva 5 goles en un partido de fútbol. Un Cristiano que con esos 5 goles lleva ya 36º este curso. Este es el segundo error de Oyer en el rechace tras el centro de Marcelo. Y el disparo de Cristiano Ronaldo en el tercero del Madrid. Ahí ve la acción repetida. Cómo recoge el balón Cristiano, cómo acaba boleando. Y a pesar de la oposición de Diego Mainz, cómo bate a Oyer. Y el tercero de Cristiano iba a llegar prácticamente acto seguido ya que el portugués marcó un hat-trick en 8 minutos. Disparo desde la frontal. Se le doblaban las manos a Oyer. Y de esa manera... El Madrid marcaba su cuarto gol. Y el tercero de los 5 que iba a notar Cristiano Ronaldo. Tras ese gol, fíjense en la oportunidad que tuvo el Granada. El zapatazo de Yusef El Arabi. Que se estrellaba contra el travesaño. Fue con la de Robert. La mejor opción del equipo de Abel Resino. En la primera mitad. Y nada más arrancar el segundo tiempo. Iba a marcar Karim Benzema. En un arranque de segunda mitad. Tremendo del Madrid. Ya que en los primeros minutos iba a marcar tres dianas de forma consecutiva. Ese era el primero de los dos que iba a anotar el francés. Y aquí Cristiano marcaba su cuarto gol. Solo dos minutos después del gol de Benzema. La asistencia de Gareth Bale. En una acción en la que hay fuera de juego en el inicio de la jugada. El cambio de juego de Marcelo para Bale. El centro de Bale para Cristiano Ronaldo. Que se lanzaba en plancha. Para anotar el 6 a 0. Y solo dos minutos después. En esta acción por el carril derecho. El centro de Arbeloa. Para el remate de Karim Benzema. Doblete de Benzema. Doblete del francés. En el séptimo del Madrid. Con estos dos goles. El ariete del Madrid. Se va a las 15 dianas ya. Esta temporada en la liga. A pesar de haber marcado ya cuatro goles. Buscó con insistencia el quinto gol Cristiano Ronaldo. Y dispuso de una muy buena opción en esta jugada. El centro de Bale. Y el disparo de Cristiano. Y en esta jugada el Granada. Iba a marcar su gol. Buena maniobra de Josef El Arabi. Y en el mano a mano. Robert Ibáñez batía Iker Casillas. Tercer gol del curso. Para Robert Ibáñez. Le había marcado al Depor. Le había marcado al Málaga. Y le ha marcado al Madrid. Ahí ve la finalización. Del 21 del equipo andaluz. El 7-1 parecía que iba a ser el resultado definitivo. Pero iba a seguir llegando el Madrid. Disparo de Bale. La mandaba a córner Oyer. A pesar de la multada victoria. Buscó anotar más goles. El equipo de Ancelotti. Y al final iba a encontrar la recompensa el equipo blanco. Primero en esta acción desgraciada de Diego Mainz. Que intentando evitar el gol de Cristiano. Marcaba en propia portería. Era el 8-1. Diana que llegaba en el minuto 83. Se le hizo largo. Muy largo el partido al Granada. Disfrutó sin embargo el Madrid. Que olvidó con la goleada. El tropiezo en la última jornada liguera. En el clásico ante el FC Barcelona. Y en el minuto 90. En el último suspiro. Llegaba el 9-1 definitivo. El repoker de goles de Cristiano Ronaldo. El centro de Luka Modric. El error en la marca. Y el remate de cabeza de Cristiano. Para Batira Oyer. Al final en el Berbeu. Triunfo contundente del Madrid ante el Granada. Madrid 9-1.